Bueno gente, pues nada, estamos aquí en un nuevo vídeo de Assassin's Creed, ¿vale? He conseguido un montón de piezas de estas de la mejora de la lanza, no he hecho ninguna misión secundaria en nada porque no me ha dado tiempo, la verdad, no me ha dado tiempo, no os voy a engañar Y nada, os explico, he matado miembros del culto, que bueno, mirad Menos uno que lo teníamos muerto, que era el Penor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Hemos matado a diez hombres del culto ya, o sea, diez hombres del culto más once con el Penor Así que los miembros del culto se están yendo para el pozo, pero a pasos agigantados, ¿eh? Entonces, bueno, todo lo que es los miembros del culto, pues he conseguido sus piezas, demás Y dije, mejorar la lanza, la iba a mejorar porque me hace falta para el tema de asesinar El caso es que dije, ¿y si me pongo a mejorar la lanza y salta una cinemática que tenga que ver con la historia principal? Porque la misión es de la historia principal Entonces dije, nada, voy a esperar y la mejoro cuando estemos en directo A todos los posibles, si se la puedo mejorar dos veces, pues se mejora dos veces Y aquí estamos, vamos a mejorarla Así que vamos allá Vale, pues no pasa una mierda 8.000 de experiencia, igual subimos hasta de nivel, no lo sé Mejora la lanza No sé si la podremos mejorar, me parece que sí Vamos a volver a darle Antes eran tres Ahora no me fijé cuántos necesitábamos Pero bueno, yo creo que ya no vamos a poder mejorarla más Pues bueno, no está mal, ¿no? Dos mejoras aquí en un momento La siguiente ya no podemos Lanza mejorada, tal Punto de habilidad creo que nos trae, ¿no? Tenemos que subir a puro cojón, ¿eh? Esto eran 10.000 de XP Ah, no, 8.000 Ahí está, nivel 20, nivel 20 Let's go Vale, pues bien, bien, bien Mejora la lanza Esta ya serían nueve fragmentos No tenemos Y pues la lanza estaría mejorada aquí Nivel 4, tal Así que bien, bien Está bien, está bien Rango de habilidad máximo 3 Máximo 3 Bueno Es una mejora al final Vale, y podríamos mejorar cosillas por aquí Me parece, puede ser No, parece que no Vale Quería mejorar Un ataque sencillo No Quería mejorar lo que viene a ser el Bueno Vamos a mejorar la vida también Esta la usamos mucho El robo de vida Requiere nivel 5 de lanza Vale La tenemos al 4 Y la patada espartana también la podríamos mejorar Porque también la usamos Y bueno, lo del toro también lo mejoramos O sea, también lo usamos Lanza mejorada Por ciento de probabilidad de crítico tenemos ahora, gente Vale Y nada, ahora ya nos vamos a las misiones El último día No me acuerdo que habíamos hecho, tío No Fue ayer Fue ayer, pero Ah, sí Fue cuando fuimos a hablar con todos aquellos griegos Que no nos dejaban marchar de ahí dentro, me parece Algunos putos pesados Y nos habían dado información De dónde puede estar nuestra madre Así que Bien Empezamos por esta Ya directamente La isla del infortunio Vale, que está Está, está, está Aquí Aquí He sincronizado todas las atalayas Vale He sincronizado absolutamente todas las atalayas Porque me Me rentaba Bueno, todas las atalayas A ver, parece que Digo las de todo el mapa No son las de todo el mapa Me refiero Todas las que pude De más o menos Donde están cerca las misiones principales De la odisea Pues las he sincronizado Sin más O sea, no son Absolutamente todas las atalayas del mapa Pero esas atalayas Pues sí que lo he intentado Sí que las he sincronizado No me ha dado tiempo a más No tengo tanto tiempo Como para poder hacerme 30.000 cosas más Pero bueno, está bien Está bien Vale Aquí hay que llamar ahí, claro Porque está aquí abajo Vamos para allá A ver qué nos cuenta Todos los esclavistas Que osen comerciar en mi isla Serán marcados como esclavos Y los mandaré a Ática Como siervos del sistema Con el que se enriquecían Venga Llevaos a esta escol Los piratas ¿No erais esclavistas? ¿Quién eres? Me llamo Alexios Bien, Alexios También nos toman a todos Por asesinos Dime ¿Por qué no debería matarte Aquí mismo? He venido en busca De la gran pirata Seña ¿Eres tú, no? Me gusta como suena ¿Pero qué pensabas hacer Después de encontrarme? Quiero ofrecerte un trazo Colarte en mi ciudad Es una forma bastante curiosa De presentarte Tenía que hablar contigo Directamente Y dudo que tus piratas Me dejaran venir Y llamar a tu puerta Bien, habla Busco a una mujer Se fue de Esparta Cuando yo era pequeño Necesitaré más información Alexios Alexios Las marcas que tiene en el brazo Forman la constelación del águila Bien, eso ya me resulta más útil ¿Y quién es esa mujer exactamente? Es una criminal Que huyó de Esparta hace años Me contrataron para encontrarla Ya veo ¿Y es peligrosa? Dudo que nadie suponga Un peligro para ti Ojalá fuera cierto Aspasia es quien me envía a buscarte ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información Que me ayude en mi búsqueda Sí, pero esa información tiene un precio ¿Y cuál es ese precio? Te lo podrás permitir Seguro ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender Y gente a la que proteger No me interesa la guerra Pero quiero asegurarme de que no llegas hasta aquí Si yo no tengo tantos dragmas Si yo no tengo tantos dragmas Me resulta sorprendente Dada tu profesión Nada me garantiza que la vayas a encontrar Ya conozco a mi Rina ¿Cómo conoces su nombre? Eso no es lo único que conozco No será fácil conseguir tantos dragmas Tienes un barco y una tripulación Suficiente para trabajar en Corecia Y en el fuerte que hay en la otra punta de la isla Guardan una reserva de dragmas ¿Y pretendes que robe de tu isla? A los demás habitantes no les caemos bien los piratas Su líder ha amasado una fortuna Si no tienen dragmas No podrán hacer ninguna estupidez No te preocupes Si trabajas para mí Eres de los nuestros La misión Los piratas solo te ayudan Por una barcada de dragmas Si quiero pagarle Voy a tener que encontrar trabajo en la isla A ver, misiones Un cofre lleno de dragmas Vale, pero nada Esta Esta es secundaria Esta Si puedo la haré yo Fuera de cámaras A ver, mejora la lanza En busca de una chica Vale, vamos a empezar por esta Nunca me acuerdo que le pudo dar al mapa directamente Tío, soy un pringado Vale, vamos aquí Vale, vamos a empezar por esta Salud Gracias. Será mucho más fácil desplazarse por la isla Ahora que nos oye el blanco de todo el mundo Vale Pues bien Es ir hacia ahí adelante Vale Siempre caigo a donde no es, tío Pero vaya Vaya saltito acaba de dar, ¿no? Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Vale A ver que nos cuentan Dime dónde está o por era que quemaré esta clínica contigo dentro Ya te he contado lo que sé No pido mucho Hipócrates tiene que demostrar humildad para garantizar el orden público Postrarse ante los dioses y declarar que sus habilidades son de origen divino Pero eso no ayudará a sus pacientes Solo le apartará de su trabajo Si Hipócrates cree que puede desestabilizar el orden social y ser una suerte de semidios curador Pues puede que los propios dioses se cobren su venganza Aléjate del chico Despacio ¿Quién os ha amenazado a la sacerdotisa de Hera? Yo Ahora Atrás ¿Qué pasa? Soy sóstrato Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia ¿Y lo es o no? Cree que, además de rezar, nuestra salud y capacidad de curación depende también de nosotros mismos Fascinante ¿Podría hablar con él? Lo siento, pero no está He de hablar con Hipócrates ¿Está en la Argólide al menos? Sí, pero al sureste, lejos de la vigía de Hera, para ayudar a los enfermos ¿Trabaja en este lugar? Sí, es su clínica Aquí buscamos remedios, ofrecemos tratamientos y atendemos a quien necesite ayuda ¿Por qué no trabajáis con los sacerdotes del santuario de Asclepio? Esta región es célebre por eso, ¿no? Los sacerdotes hacen lo que pueden, pero sus métodos están obsoletos Hipócrates está investigando nuevas curas y tratamientos Lo encontraré Si quieres reunirte con Hipócrates, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Sí, hombre Necesito que le lleves algo de equipo Se fue con tanta prisa que se lo ha dejado ¿Qué clase de equipo? Material médico Cuchillos, tripa para suturar, vendas Ah, y una bolsa de enemas para limpiar los intestinos Espero que la hayáis envuelto bien Podría llevárselo a Hipócrates ¿En serio? Te aseguro que recibirá el equipo Te doy las gracias ¿Cómo sabré que he encontrado a Hipócrates? Sigue el camino al sureste de la vigía de Hera hasta la gruta de Pan No se habrá instalado lejos Busco una fila larga de enfermos Está perdiendo el pelo, pero si fuese tú, no lo comentaría Vale ¿Cuántos enfermos? Mira, tío, y esta atalaya está a sincronizar Joder Bueno, vamos para allá Ese señor que estaba ahí tirado No sé si estaba muerto, tío Estaba durmiendo la siesta Después de una gran juerga Muy buena, ninja, tío Estoy aquí a ver si me paso el puto odyssey A ver si entre hoy, mañana y pasado mañana Lo quito de delante Que ya se viene el Valhalla Y lo tenía que tener para Acabado para el 10 Que el 10 sale Aquí hay una atalaya Que obviamente La voy a sincronizar A ver, mongolo Sube bien, anda Hombre, si es cierto Que el Valhalla sale dentro de nada Sí, sí El 10 Yo ya lo tengo reservado Y tengo unas ganas tremendas De poder jugarlo La putada es que el 10 Trabajo Esa es la gran putada Pero bueno Por la noche Intentaré jugarlo Si el internet me lo permite Y demás ¿Se te ha olvidado, hostia? Pues a mí no se me olvida, no Que lo han cambiado más de fecha, tío Porque supuestamente salía Primero el 31 de diciembre Después el 24 de noviembre Después lo volvieron a cambiar A diciembre Después otra vez Al 24 de noviembre Y después lo bajaron al 10 Son unos cabrones encima Porque claro Me han jodido a mí Voy justo con el Odyssey Tío Si no lo podía haber jugado Más tranquilamente todo Pero bueno No pasa nada Lo acabaré y ya está Al menos la historia principal Obviamente todo el juego no Como el Origins El Origins también tengo que Acabarle algunas cosillas Pero bueno Después de acabar Por lo menos De acabar este Yo me estaba escondiendo, tío Y era ir a hablar con él Nada más ¿Y qué ha causado la enfermedad De este hombre? ¿Un exceso de flema, doctor? En su sentido más inmediato, sí Pero todavía más grave Sufre de negligencia ¿Negligencia? Una buena alimentación Y ropa de abrigo Habrían ayudado Pero como otros cuidadores Asumieron que su enfermedad Era un castigo de los dioses Sufre de negligencia Cuestionando la tradición Tú eres Hipócrates Sí Y estoy muy ocupado No tardaré más que un instante No quiero distraerte de tus pacientes Y tus estudiantes Observación, ensayo y experimentación Son cruciales para los tratamientos Mis adeptos lo están aprendiendo Vengo de tu clínica en Argos Sostrato me pidió que te diese esto Sabía que se me olvidaba algo Sostrato es un buen médico Pero como aprendiz Nadie le hace sombra ¿Le pediste dinero A cambio de la entrega? No Sabía que os estaría ayudando A tus pacientes y a ti Con eso me sobra Admirable ¿Y cómo habías dicho que te llamabas? Alexios de Esparta Un placer, Alexios de Esparta ¿Qué quieres de mí? Estoy buscando a una mujer espartana ¿Por qué crees que debería conocerla? Me han dicho que podrías haberla ayudado hace tiempo Quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio Guardan registros de todos los que pasan por allí Por favor, hipócrates Vengo de muy lejos para verte Igual que este paciente Y que el de antes Y que la de antes de ese Mis pacientes me necesitan Pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales Recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas Rápido A este paciente no le queda mucho tiempo Según Sostrato No te agrada que la gente mencione tu... Ya sabes ¿Mi qué? Tu pelo O... Su ausencia Sí Sí Tú haz chistes Mientras vas por ahí posando Como una escultura de Cidia, Santante ¿Dónde podría encontrar tus notas? En el fuerte de Tirinto Cerca de aquí A lo mejor te las dan Si se lo pides Si no, pueden ir preparándose para luchar Conmigo No seré yo quien diga a un místios Como hacer su trabajo Pero te ruego que no mates innecesariamente Bastante sangre se ha vertido en esta guerra Se ha llevado clara ¿Se llevó tus notas crisis? Ah, ya conoces a la sacerdotisa Ella no El comandante del ejército local Aunque comprendo su desesperación Están sufriendo de un agotamiento bélico muy grave Pudo haber venido aquí hace mucho tiempo Con un bebé herido ¿Estás seguro de que habría acudido al santuario de Asclepio? Cuando era joven Al encontrarme con una situación que superaba mi conocimiento Enviaba al paciente al santuario ¿Y los sacerdotes registran a todos sus pacientes? Sí, grabados en piedra El sacerdote más viejo se acordará ¿Qué tenían de interesante? Esas notas Eran apuntes sobre enfermedades mentales Donde hablaba de lo que los sacerdotes llaman Enfermedad sagrada Es lo que aflige a este paciente Está perdiendo el control de sus extremidades Y echa espuma por la boca Temo que deje de respirar muy pronto Haré lo que pueda con lo que me has contado Vale, pues vamos allá Dependemos de ti Pues primero no hagas daño, dije Varias misiones afectadas ¿Cómo que varias? Ah, vale, claro Dos A ver, ¿dónde está la de ir a... Pula mierda esta? Es esta Vale, pues nada Vamos hasta ahí Vámonos Ahí dora la chispa Chispa vital Vale Vale Pues aquí estará el campamento Ya nos están dando que le demos a la V ¿Por qué vigilan así las notas de Hipócrates? Vale Vale, ahí hay eso Me cago en la puta Son 200 Vale Vale Nada, vamos a intentarlo La poderosa Tirinto Construida por los Cíclopes Según la leyenda Tengo que esconderme Vale Vale Vale, vamos a por ese Tío, otro señor con desbrozadora Otra vez, tío Pero bueno ¿Pero qué pasa aquí, tío? Todo el puto día desbrozando En esta zona No No, no No Maldición No 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 Vamos a ver si está aquí en la entrada. Vale, vamos a por este de aquí ahora. No me jodas, tío. No me jodas que vais a tocar los huevos. Con la puta desbrozadora. Tío, que están desbrozando todos los putos días. Si estuviéramos en, no sé, una selva almazónica en la que hay 800.000, ¿cómo se dice? Hierbas de estas del parque jurásico que crecen hasta el cielo. Vale, eso vamos a dejarlo para vender, porque vamos tiesos de pasta. Entonces, de momento, las cosillas las vamos a dejar para vender. Y esto es un mercenario que hemos encontrado. Vale, más o menos... Uy, no sé. No me jodas, que me ha visto, ¿cómo? Vamos, piramos tranquilamente. Estos pesados estos con la antorcha, tío Este se ha ido solo para esta zona Voy a aprovechar a matarle Vale, aquí viene otro No sé si va a bajar, creo que no A ver si Tenemos a este sin saber dónde está Miradlo Hijo puta No sé si va a bajar Vamos Morirás por eso No sé si va a bajar No sé si va a bajar Venga, va, ¿quién es el siguiente? Vale, vale. Nos ponemos este, se lo dejamos para vender, que necesitamos muchísima pasta, tío. Hostia, vienen pesados de los mercenarios, tío, de verdad. Pesados son, joder. Este tío, este tío es normal. Me gustaría ir hacia esa mierda. Esto es importantísimo, ¿eh? Este juego. No, mercenario, ¿dónde está? No, mercenario, ¿dónde está? No, 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 no. Me tuve que llegar el rompegor de tuudas, no sé ya. ¡Gracias! 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 ¡Vale! Parte del barco, parte de la tripulación. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Mandar esto a la mierda. Y a robar el cofre a aquel. A ver, me parece que por aquí es un poco mala idea intentar escalar. Y robar este cofresillo. ¡Joder! A ver. ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, Billy! ¡Que te vas pa' el voto, amigo! Vale, vale. Hemos mejorado el equipo también. ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos flying, eh! Vale, mercenarios. Uno este. Y otros dos, pues estos. ¡Joder! ¡Nos mira el equipo, tío! Nada, paso de armas pesadas, eh. De verdad. Esto va a vender. Esto me gustaría ponerla. Esto nada. Esto nada. Voy a pillar aquí a este. Tener que llevarlo es una putada muy grande. Vale, a ver. Vamos a llevárselo. Puede que diese puñetazos con demasiada alegría, pero no podía esperar más. Ni Hipócrates. Madre mía, se nos está yendo el vídeo, chavales. Lo entregamos y nos piramos ya de... O sea, terminamos. Vamos. 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 ¿Has leído mis notas? Lo siento, se quemaron mientras atacaban el fuerte No Traté de traer al doctor del fuerte Pero lo mataron antes de llegar aquí Es terrible Pasaré todo cuanto pueda ¿Y cómo lo mataron a este? ¿Qué pasa, Inmu, tío? ¿Qué pasa, Inmu, tío? ¿Cómo bien puede hacer una manzana? Bueno, si la comes cada día, tendrás una vida sana Pero vamos a temas más serios Sé por qué has venido aquí Estás buscando a tu madre ¿Puedes recordarla? Era muy joven Y no sabía cómo ayudar Rehusé atenderla Pero se me quedó grabada a fuego Su mirada resuelta y desesperada No la he olvidado Y nunca lo haré Fue entonces Cuando juré ante Apolo Que jamás volvería a rechazar a un paciente Y que dedicaría mi vida a la causa Tu madre era una valiente Y me dejó una profunda huella Estaría encantada de saberlo Referí a tu madre al santuario de Asclepio Dile al sacerdote más anciano Que pronto estará listo el tratamiento De la enfermedad sagrada Para quien quiera que la hecha Puede que así hable contigo Gracias por todo, Hipócrates Iré a verle ahora mismo Vale, gente Pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí hoy ¿Vale? Hemos avanzado bastante la historia Vamos bastante bien, la verdad Y nada, eso Vamos a seguir el siguiente día Así que nada, gente Chao Chao